Si me dejas sol Si me dejas solo Si me dejas solo El estreno del próximo álbum de Radio Futura Aquí todavía en directo Practicando las canciones en Radio 3 Sonriendo aquí en el poder Que el demonio te lleve Al infierno que tú has Porque tú te condenas al volquil Te condeno yo a mi soledad Cuando miro tus ojos Voy buscando la luz de tu mirada Y solo encuentro la imagen blanfragada De mi espanto que siento yo Y ya no estás a mi lado En la lucha diaria por la vida Y ahora somos dos malas perdidas En la misma estupefacción Que el demonio te lleve Al infierno que tú has tenido Porque tú te condenas al volquil Te condeno yo a mi soledad Dice que tu vida es solo para ti Pero te llevas mi alma contigo Dices que no tienes nada que perder Entonces dime que te dejas hacer Muéstrame tu cara Fuera Fuera Y le das a tu llave tu aguanta Yo me quedo conmigo a tu puerta Porque no sé silbar con dos dedos Que el demonio te lleve Al infierno que tú has tenido Porque tú te condenas al volquil Yo me quedo conmigo a mi soledad 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 Gracias.